Hola, bienvenido, bienvenida a mi canal. En esta segunda parte seguiremos configurando el router TP-Link ER605, pero esta vez con un dispositivo de banda ancha móvil para utilizar una conexión LTE como fuente de Internet para la interfaz WAN de respaldo. Pero antes de comenzar, me gustaría invitarles a suscribirse a mi canal, darme un like, compartir el contenido y activar la campanilla de notificaciones. Muchas gracias. El modem USB 4G que utilizaremos es el Huawei E3372, que como podemos ver es compatible con el TP-Link ER605. Primero, en USB modem debemos verificar que el modem está conectado correctamente al puerto USB y a nuestro ISP. Ahora, como hicimos antes, en red modo WAN debemos marcar tantos puertos WAN como sean necesarios. Esta vez seleccionaremos modem USB y WAN y haremos clic en el botón guardar para activarlos. Tras pulsar el botón guardar, debemos seleccionar el tipo de balanceo de carga que queremos utilizar. Si seleccionamos la primera opción, la conexión 4G solo se utilizará como conexión de respaldo para la conexión primaria seleccionada. En cambio, si seleccionamos el equilibrio basado en el ancho de banda, la conexión 4G funcionará como conexión primaria y nos pedirá que establezcamos el ancho de banda para las dos conexiones primarias con las que estaremos trabajando. Para mayor claridad, antes de que terminemos, me gustaría poner un ejemplo práctico de cómo funcionan el equilibrio de carga y la conmutación por error, ya que las opciones de configuración no son iguales en la nube de TP-Link. Una oficina tiene dos líneas primarias y un enlace de respaldo de 300 megabits por segundo. De repente, la primera línea primaria o la segunda deja de funcionar. ¿Cómo hace el router para cambiar automáticamente al enlace de respaldo? En esta tabla de enrutamiento hay tres filas distintas. Las dos primeras filas representan las líneas primarias y la tercera fila representa la línea de respaldo. Ambas líneas primarias tienen la misma métrica, 10, lo que significa que se utilizarán de manera equitativa para el balanceo de carga. La línea de respaldo tiene una métrica más alta, 20, lo que la hace menos preferida en comparación con las líneas primarias. Cuando el enrutador envía tráfico saliente, utilizará inicialmente las líneas primarias para distribuir el tráfico en una relación de ancho de banda de uno a uno. En caso de que alguna de las líneas primarias falle, el enrutador cambiará automáticamente al uso de la línea de respaldo, ya que tiene una métrica más alta. Muchas gracias por ver el vídeo.